Lo barato no te rinde y la calidad no te cuesta más. Autoservicio La Quinta. Ante la suspensión de 10 días para ingresar al estadio Daniel Villa Zapata, el entrenador de atletismo Diego Saavedra interpondrá en primera instancia una acción de tutela contra el director del INDERBA Jorge Baena, donde según el profesor, el funcionario se habría extralimitado en sus funciones. Ya que el director tomó una decisión unilateral de decir no, ingresan al estadio, sancionado el club, sancionado más de 100 niños, sin otorgar ninguna posibilidad de defensa. Es por eso que interpusimos en primera instancia una acción de tutela para que el juez ordene que cese la violación de los niños y se restablezcan nuestros derechos. Según el entrenador de atletismo, no solo se violó el debido proceso, sino también el derecho de los niños que diariamente utilizan el estadio para entrenar y así representar a Barranca Bermeja en torneos nacionales y departamentales. Bueno, la opinión pública de Barranca Bermeja debe saber que el señor director del INDERBA, el licenciado Jorge Baena, vulneró flagrantemente los derechos de los niños, violando el principio fundamental del debido proceso, al suspender el ingreso de la pista atlética del estadio Daniel Villa Zapata. Con esto se vulneró claramente la violación y se violaron claramente los derechos de los niños, ya que no se agotó el debido proceso. Asimismo se conoció que irán ante los entes competentes para que se analice esta situación y no se siga violando el derecho al deporte y al libre desarrollo de los niños que hacen parte de su club. Gracias. 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 Gracias.